¡Viva! 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 «Español! ¡Español! 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 CNT organizada una de las participantes palaces. ¡안venganли una actividad! ¡Viva! ¡Viva la policía nacional! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva Cataluña! ¡Viva! ¡Qué grandes! ¡Qué grandes que son! ¡Qué grandes! ¡Qué grandes! Esta es la policía que señalan como violenta. ¡Viva España! ¡Viva Cataluña! ¡Viva Cataluña! ¡Viva Cataluña! ¡Viva Cataluña! ¡Viva Cataluña!